Estamos con Carolina Rivera en el set de Lucho en Familia, que es una serie novelada de 40 episodios para la nueva apuesta de Azteca 7, produciendo sus propias realizaciones, utilizando a gente de cine, porque tú Carolina vienes del cine. Sí, sí, yo escribo... Brevemente tu trayectoria, si nos la puedes contar. Pues mira, mi primer largometraje fue Cilantro y Perejil, hace ya un chorro de años. Y bueno, he escrito Amarte Duele, Todo el Poder, El Segundo Aire, Las Niñas Mal, bueno, muchas películas que a lo mejor han visto, otras no, Amor Extremo, Enemigos Íntimos, y bueno, ahora estamos por estrenar el 2 de octubre, si lo logramos, una película dirigida por Carlos Volado, que se llama Tlatelolco, sobre el 68, y estamos por empezar a rodar una película, estamos muy emocionados, que se llama Yerba Mala, dirigida por Carlos González, Charlie Gore. Carolina, ¿y en televisión? O sea, ¿cómo comenzaste? Pues mira, yo en televisión he hecho muchas cosas, hice primero con Eugenio Derbez, La Alegría del Hogar, este, es una serie que, que bueno, que estuvo, no sé, en un montón de países, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, La Alegría del Hogar creo que fue la primera serie puesta en Prime Time, en Televisa los domingos. Exactamente. Pues sí, yo tuve la suerte. Y súper, con unos personajes extraordinarios. Sí, y un cast maravilloso, y bueno, es la primera vez que Eugenio Derbez estaba ahí sin hablar, ¿no? Entonces también eso fue como muy chistoso. Carolina, y toda esta experiencia, este bagaje de conocimiento y de know-how, ¿qué has aplicado aquí a Lucho en familia? Pues mira, Lucho... O sea, es parte de tu tope como realizadora, como autora. Creo que Lucho, Lucho es realmente un reto gigantesco, ¿eh? Es un formato nuevo, totalmente nuevo. Es una apuesta diferente. Tiene mucho del cine, ¿sí? En cuanto a que estamos contando una historia que quizá no tiene las convenciones de una telenovela. Hay historias que se cierran en cada capítulo, hay historias que se cierran en cada semana, ¿sí? Y hay historias que continúan los 40 capítulos, ¿no? Entonces, está como todo metido ahí. Es impresionante porque tiene de la telenovela estas historias de largo aliento, cosas que continúan día con día, ¿no? Tiene de la serie esto que termina en cada episodio. Hay una historia que se cuenta y que se cierra, ¿no? Y tiene del cine estos personajes trabajados, pero súper a fondo, ¿no? Entonces, creo que es una apuesta muy diferente. Es una apuesta que tiene mucho humor, también. Pero es una comedia que tiene mucho corazón, también, ¿no? Tiene personajes conmovedores, situaciones que realmente te van a crear un nudo en la garganta. Otras que te van a soltar la carcajada, ¿no? Entonces, creo que es una... Es como subirse a la montaña rusa de las emociones, ¿no? Así, ¡fum! Vas para arriba y luego para abajo y luego para arriba. Entonces, creo que es algo que uno no se debe perder porque verdaderamente va a ser un ride de aventuras, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!